Hola a todos, aquí es Rangún en el siguiente capítulo de Desplay Caos en Deponia, continuemos, en el último episodio conseguimos seducir a la... Goal Pija y a la Goal Guerrera no me acuerdo como elegante o algo así le llamaban y en este episodio vamos a descubrir la última oh mira que mona, igual refinada que decía uno de los diálogos que era la inocente, ¿no es cierto? vamos a ver... no le pediría ayuda si no la necesito porque tiene más gracia yo creo irlo descubriendo por la propia cuenta mola ay que mona o sea es como su parte infantil va a besar la parte infantil, eso es preocupante pero bueno no pasa nada vamos allá, debería ser fácil de convencer ¿no? que bien dice, que guay esa es la parte que le cae bien de mi la parte de ella que le caigo bien yo a la que le caigo bien yo te matas el tiempo ¿sí? que raro ni siquiera recuerdo como llegué aquí ¿qué más da como llegaste aquí? yo sé como sacarte de aquí en un dirigible no bueno, tal vez bien que mona tenemos que ir a ver a Doc estoy malita no ay sí me encuentro mal no estás mala creo que tengo fiebre me duele la garganta que mona míramela ahora deberías haber aprovechado y llevártelo al doctor tenías que haberle dicho sí, estás malita y llevártelo a verlo ¿no? venga, ven conmigo por favor ven conmigo por favor ¿a dónde? a ver a Doc ¿quién es Doc? ¿te has golpeado la cabeza? no lo sé borramos un tupido velo ¿no recuerdas nada? sí tú eres Rudy ay, estoy agotada es como si una sierra me hubiese abierto el cráneo veo que no recuerdas nada en absoluto no lo tengo aquí, Rudy venga, Goal tenemos prisa debemos evitar que el órgano destruya Deponia he oído bien no estarás con esos inútiles de la resistencia ¿resistencia? ¿qué es eso? ya sabes los rebeldes de Llanos ¿Llanos? ya le he dicho mil veces que no quiero reuniones conspiratorias en mi bar empiezan con muerte al órgano lo va a repetir ¿no? hay pues yo y yo acabo sacando restos de cacahuetes de la gran mola ¿has oído eso Rufus? son rebeldes de verdad sí, sí chachi piruli pero tenemos que ir a ver a Doc es hora de arreglarte esa cabecita ahora no podemos tenemos que unirnos a la resistencia ¿eh? que mona vale vamos a ver a Doc pero ¿cómo vamos a pensar en nosotros en un momento como este? que buena que inocente por Dios que tengo que hacer para que vengas ¿sabes algo de magia? por supuesto puedo hacer que cualquier cosa desaparezca que he dicho o para trucos tenemos que unirnos a la resistencia como ya nos te vas a hartar de trucos pequeña que hace una chica como tú en un sitio como este ponerle nombre a los bichos de la barra saluda a Ronnie y a la princesa coja ¿qué le pasa a la princesa coja? está triste porque se siente sola ¿qué haces? ahora Ronnie es el príncipe coja eso es horrible pero vale caer del cielo debe de doler no debería pero supuse que lo vería así vale ¿qué tal si te invito a cenar? gracias Rufus pero acabo de comerme unos bomboncitos que hablan ¡ay no! si aquí no vendemos chocolate ¡ay no! de ponios he puesto el cuenco con mis berrón ¡ay no! tío va a salir mal de aquí la pobre goal ¿tenemos otro? ¡ajá! he oído que eres miembro de la resistencia ¿quién ha dicho eso? es información confidencial no lo sabía y creo que el resto de deponia tampoco todos lo saben ¿contra qué lucháis exactamente? contra la opresión del órganón ¡muerte al órganón! ¿y qué te han hecho a ti? oprimirme ¿y eso? vale es esa clase de activista ¿puedo unirme a vosotros? imposible ¿y si fueras un agente doble? ¿y cómo lucharéis contra el enemigo si no reclutáis nuevos miembros? fácil mediante la resistencia pásica es decir no haciendo nada siempre estamos planeando buscando formas de resistir de forma nada como la resistencia pasiva para acojonar al personal quiero unirme a vosotros para impresionar a una dama ¿y eso funcionará? pues claro las chicas se pirran por los tipos valientes como los que tienen el coraje de entrar en el baño de una taberna yo me refería más bien a los que luchan por una buena causa entonces dale esta llave a Gulliver ya no la necesito ¿por qué? ¡ah! vale o sea esto lo hacía para empezar por aquello porque no me dejaban ¿verdad? oh pepino de la clarividencia revelame tus secretos oh oh ¿me deja? oh pensaba que no me dejaba utilizar objetos menos mal estaba probando un poco por probar que asco los ojos que se le han puesto al tío que buena hostia estas indestructibles gafas de la eterna oscuridad son un timo por favor describa el motivo de su insatisfacción están rotas me permite ver el objeto defectuoso toma pero si solo tiene unos rasguños estas gafas están plenamente operativas uuuh espera 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 ya veo tengo que hacer que don lata se ponga las gafas vale y así podré robar lo que yo quiera ¿no? vale 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 entonces gafas si se las doy estas indestructibles gafas de la eterna oscuridad son un timo por favor describa el motivo de su insatisfacción están rotas me permite ver el objeto defectuoso esto lo habíamos hecho ya porque juraría que intente algo de esto pero no no recordaba esta conversación están plenamente operativas claro no puede demor claro claro no puede demostrar que me está viendo le voy a robar la capa arcoiris venga me gusta ahora se las quito mierda era lo único que quería robar ¿no? le odio vale y si ahora me la pongo ¿me la puedo poner? tal cual espera ¿qué pasará? ¡oh! que cara de malvado vale ahora puedo robarle igual puedo rescatar a este pobre hombre me da un poco de pena dejarlo tal cual pero bueno idiota vale entonces puedo robar todo por toda la mugre esto no es nada fácil cuando no te ves las manos en serio vale un aterrizaje perfecto ¿estoy en el techo? mierda un aterrizaje un aterrizaje perfecto no sé para qué querría estar en el techo ahora mismo la verdad toma no sé por qué no me hice gimnasta sí estoy seguro de que lo estás haciendo genial uy me las quedé pero ¿qué? solo hay garabatos alguien las abierta de pintura pero si es hola Wink contesta Wink habla esa voz me suena Wink ¿piensas contestar o no? soy Kletus es él parece que sobrevivió al accidente de la cápsula pero ¿qué tendrá que ver con el crimen desorganizado? voy a averiguarlo Kletus Wink ¿qué te pasa en la voz? nada esta es la voz normal de Wink o es que no lo oyes deja de decir tonterías vayamos al grano ¿habéis encontrado a mi prometida? ex prometida querrás decir mi prometida tengo la foto que me pediste puedes imprimirla como diapositiva y aquí tienes una foto del cartucho que tiene los códigos siempre con lo mismo este tío es un con el corazón y todo siempre con lo mismo mi tío ha hecho para mí que me cuentas dime ¿necesitáis algo más? ¿dónde estás? ¿para qué decías que querías los códigos de extensión? qué prisa hay ¿dónde estás? ¿por qué lo preguntas? buena pregunta ¿por el intercambio? ¿no se me ocurre una respuesta mejor? estoy en un transbordador rumbo a portafís vale en una torre de detonación para ser exactos las coordenadas están en la siguiente diapositiva bien las puedo imprimir decía ¿no? pero avísame antes de venir no creo que al órgano le haga gracia tu visita ¿entendido? ¿para qué decías que querías los códigos de ascensión? ya te lo dije tienes que mejorar tu dicción te lo repetiré una vez más la última nave abandonará Deponia en una semana si no tengo los códigos de ascensión mañana no podré volver al Elysio a tiempo y eso sería desastroso exacto por motivos que no te incumben debo informar al Elysio de que Deponia está deshabitada ajá Ulises no se anda con chiquitas si mi informe no llega a tiempo ya se encargará él de que Deponia esté deshabitada ¿cómo dices? el órgano tiene los medios para convertir el mar de óxido en un gran desierto si mañana no tengo esos códigos lanzarán una bomba desde la torre de detonación y si eso ocurre toda vida en Deponia quedará aniquilada en esta diapositiva está la prueba pero entonces tú también morirías veo que empiezas a entender la gravedad del asunto debéis traerme a Goal cambio y corto ¡espera! ¡perfecto! cojamos las diapositivas porque tenemos todas las pruebas toda vida en Deponia quedará erradicada y si los consigue el planeta entero será destruido tengo que frustrar sus planes y para eso debo convencer a Goal el futuro de Deponia depende de mis encantos le llaman Rufus por lo menos me quedé el gato falso ¡oh! ¡oh! me mola me mola rápido Rufus ¡no! ahora entiendo por qué era demasiado peligroso no por la represalia sino por ¿qué has hecho? eso no le va a gustar nada a la jefa soy temerario jefa jefa aquí viene ¿qué tal tengo el pelo? perfecto como siempre igual sí que es la ¿qué? ah pues no ¿quién? ¿quién es esta? ¿en serio? ¿esa loca es la jefa? he capturado a un intruso este renacuajo ha afeitado a Kitty ¿qué hago con él? eso mismo he pensado ni siquiera había dicho nada ¡pero si no ha dicho nada! vaya tics tiene la colega ahora sí que la has cabreado ¿quieres decir algo antes de... ya sabes ¿qué ha dicho? piedad quiero hacer un trato con Donna quiero hacer un trato con Donna adelante suéltalo puedo conseguir los códigos de ascensión te daré dinero podría unirme a vosotros podría unirme a vosotros Donna dice que no quiero hacer un trato de verdad jeje exacto ¿qué ha dicho? ¿no te has enterado? ¿que me perdona? ¿lo vas a perdonar? ¿en serio? que cabrón porque si lo fuese no me dejaría ahora saltarlo ¿sabéis? así que eso tiene que ser que no he encontrado yo saltarlo ah vale saltármelo es solo eso dice que no pero a los escualos ¿qué ha pasado? ¿que sí? ¿por qué ahora? espera ¿será que era aleatorio? oh espera ¿era aleatorio? oh dios mío no me digas que siempre oh oh siempre decía no porque entonces ¿era aleatorio? o sea siempre respondía al azar siempre con el mismo patrón y entonces yo podría haber hecho vale es verdad que antes respondía de forma distinta a la misma pregunta pero pensaba que era porque iba cambiando de opinión no me di cuenta de que respondía siempre vale perdón soy estúpido respondía siempre en el mismo patrón entonces habría podido sin ningún problema en absoluto aprenderme el patrón y y decidir eso perdón perdón no no vi que respondía siempre no me di cuenta no me di cuenta de que siempre ajá estoy preparado estoy preparado entonces alza esa mano uno dos tres ¿cómo puedo? ajá vamos a empezar eh no sé muy bien qué significa cada una de estas cosas eeeh dos dedos ¿eh? ah ¿qué? ha cambiado de de tampoco hay que pasarse he marcado los dedos ¿verdad? hey las trampas penalizan tienes que darme dos dedos ¿qué cojones? ¿qué creías que iba todo esto? vamos la mano en la mesa ¿eh? estaba cantado y yo te lo advertí supongo que es de la vale no tengo ni idea de qué estamos haciendo ah vale venga start no tengo ni idea de bien empate veo que aprendes de PRI tendré que cambiar de estrategia vale start no has cambiado de estrategia amigo mío maldición veo que te gustan los riesgos start no tengo muchas opciones así que joder vale supongo que le tiene que quitar los dos dedos otra vez venga start lo de marcar los dedos sin entenderlo zasca y ahora solo tengo piedra así que gano ¿no? ¿cómo? ¿piedra? ¿intentas hacerte el listillo? ¿qué? ¿por qué me iba a estar haciendo el listillo ahora él ya no puede usar papel has ganado y eso que he usado en mi mano de la suerte bueno todavía me quedan dedos esa ya no me la juegas ¿preparado? vale y ahora es piedra y piedra puedo sumar dos dedos y otros dos dedos más y hacer papel ¿no? vale ahora entiendo cómo funciona él solo puede oh vale esto no ha tenido mucho sentido al final pero vale solo queda una ¿no? y ahora él no tiene ninguno o sea que ahora yo tengo que hacer papel ¿correcto? vale ¿sí no? no puede ser me has ganado venga ha sido un poco raro esto sinceramente pero vale venga ¿la recordarás? ¿puedes repetir? sí ¿eh? sí pero recuerda que es secreta es como un terminator no era por aquí pero llegaré igual vale ¿tengo que hacer yo el golpe o cómo? Goal va a flipar cuando le diga que somos de la resistencia no no me bonito lugar para una puerta no me deja golpear ahí ¡ay por Dios! Rufus te odio te odio vale la música del mercado no me deja concentrarme ¿puedo bajarla? opciones esto lo habíamos hecho en alguna ocasión ¿no es cierto? música afuera de hecho voy a aprovechar y subir un poquito los efectos que me parece que están muy bajos continuar ahora ¿así sí? puto Rufus de los cojones no estoy seguro nunca recuerdo la nueva contraseña puedes usar la vieja otra vez por si las moscas esto es acoso hostia y ahí está flipando la otra por el tipo este ay Dios mío no voy a poder evitarlo tiene acento como francés que hijo de puta te van a echar por esta mierda no, no pare pare o que no pare y de hacer que hijo de puta te van a echar no lo digas con esa voz que me pierdo el circo fue la semana pasada el circo fue la semana pasada bueno yo caí la resistance triunfó vale no cantaré más por vuestros oídos pero que sepáis que querría veamos la pantalla este hombre patatas fritas sin cerveza y sillón felicidad me gusta en fin haremos con garland en sus incomprensibles despertaron nuestra curiosidad he tenido cepillos de dientes más rebeldes que vosotros ¿y por qué no los has traído? me gusta ¿verdad que es plantar cara al órgano? sí pero todavía no hemos decidido quién va a ir yo no puedo tengo cita con el perro bravo ¿y os hacéis llamar célula de la resistencia? no, solo resistencia completo pero esa es solo la primera en realidad somos unos rebeldes terribles ya no pregúntale a tu amiguito yo no puedo yo no puedo yo no puedo ver estos y nos cabreamos sobremanera contra la opresión del órgano y exactamente ¿qué pensáis cambiar con eso? ¿cambiar? ¿y por qué querríamos cambiar? ¿esto qué es? ¿twitter? cuando montabas un movimiento perdón no me refiero a los propósitos de año nuevo no claro he venido a llevarme a Goal ser rotundo ni hablar le ha gustado a mi chica mirar para ti con deseo que cabrón al cago tengo un proyecto esto es perfecto esto no ha sido para mi yo no puedo venga Goal necesita ser operada de urgencia la resistencia requiere fuertes sacrificios ¿y si a causa de ello sufre un daño cerebral irreparable? permanente un daño cerebral que servirá a un proyecto realmente grande ay Dios mío estoy que flipo son espadas de cartón no de madera estamos en contra de la guerra yo es que me meo vale me piro el servicio está arriba cerca de la entrada arriba la revolución Goal habla conmigo hola Rufus ¿tú también te has unido a la resistencia? ya me conoces nena siempre en el sitio equipado en el momento oportuno me gusta vámonos vámonos este sitio este sitio me aburre pero Janos me ha dicho que me quede y él es el líder ay Janos es un imbécil igual también dice que uno debe ser un imbécil para enfrentarse a la guerra entonces él lo va a abordar yo sería mucho mejor líder que Janos pero él tiene un plan pero si no sabe ni hablar porque tiene la lengua dañada dice que es una vieja herida que nunca cicatrizó si que lo era parece que unos picaron otros también mi plan es mucho mejor que el suyo espera y lo verás que emocionante ¿qué ocurre? veréis a partir de ahora voy a ocuparme yo de todo queréis detener al organon yo también pero necesitáis un buen líquido y tiene el contraste bien ¿lo veis? los contrastes antiguos los sprites antiguos son los que tienen otro contraste resumiendo alguien que tenga los deponios de plantarle cara al organon sin ayuda de nadie cowboy dodo el de la radio local tiene bastante carisma hablo de mí tarugos no me hagas reír ya vuelvo a no tener contraste mierda ¿por qué crees que podrías hacerte cargo de tan gran responsabilidad? porque tengo un proyecto sí, sí, sí diapositiva por fin se pone la cosa interesante que cuando sepan de qué va esto se van a cagar vivos veréis segurísimo oh mierda no me digas que todas están así ¿no? un borrón para empezar un borrón para empezar ¿un borrón? ¿ese es tu proyecto? no es que me he equivocado de diapositiva mierda si diriges a las tropas igual que presentas proyectos mierda un chorrete una alegoría no lo había visto si hubiese visto que era una alegoría le habría dado una alegoría ¿una alegoría? ahí estamos es enigmático tiene visor de leyenda cállate diébol ¿y qué representa la alegoría? lo que seremos si no actuamos inmediatamente es increíble sí sí pero puedes probar eso en efecto aquí lo tenéis no se ve ¿no? sí que se ve lo que veis ahí es una torre de control de energías la base enemiga fortaleza enemiga es un escondrijo órganón mirad eso es un escondrijo órganón el canciller oscuro las ha distribuido por todo el planeta qué rabia tengo miedo para que son con estos hay que hablar como si fueran enemigo quiere destruir de ponia volar de ponia por los aires el órgano lo que tenga órgano es lo que debería decir el órgano pretende destruir porque si no no me entenderán seguramente estás seguro al 100% es verdad la orden proviene del consejo de sabios ella lo sabe los pobrecinos no saben que de ponia está habitada es inconcebible pero ¿y qué vamos a hacer? bien atacarles gritar al ataque atacar con un par vale ha llegado el momento de gritar al ataque ¿no? porque estos son de consignas que si aquí lo sabemos que se encuentran unas bases enemigas estas son las coordenadas esta es la posición exacta la transparencia muerte oh mierda voy a decir la que es distinta primero a ver que pasa aquí se encuentra aquí se encuentra una de las bases enemigas ese es el objetivo vaya me lo has currado igual habría valido cualquiera ¿no? pero bueno ¿por qué esta en particular? eso decía yo ah vale eso es lo que me ayuda en realidad si el enemigo lanzo una bomba aquí nos mando a todos y a medio de ponia a frescar gargas adiós al océano de ponia y a todos los que flotamos en él destrozaría el mar y con él nuestro río de mercado negro tiro petardo aquí nos convertimos todos en mártires de la resistencia si digo eso nos vamos a la mierda o no igual al hacer eso el otro es cuando demuestra que no es un buen líder vamos a ver aquí tira un petardo aquí nos convertimos todos en mártires de la resistencia nadie sobreviviría así que nuestra prioridad debe ser prevenir ese primer desastre tiene razón es horrible y luego ¿qué hay de las otras bases? tenemos en la manga los códigos se encuentran tenemos arma secreta la información los códigos de ascensión los códigos de ascensión bala en la recámara los códigos de ascensión de nuestra camarada Goal tenemos una bala en la recámara los códigos de ascensión de nuestra camarada Goal por ahora lo he entendido todo venga hay que hablarle de su forma que entiende yo ¿seguro? ¿y si lo hago yo? no no soy un fiega asumiendo no te rías no te rías a ver primera diapositiva ¿qué era eso? un escondo hijo o canon mierda tengo que evitar las que tengan R ahora lo pillo mierda mierda pensaba que lo había hecho bien ya empieza otra vez ¿qué mamón? eres una base enemiga el enemigo planea la aniquilación de toda Deponia dejémonos de planes y ataquémosles vale vamos bien ¿y esto qué es? esta es la posición exacta de una base enemiga ajá si el enemigo lanza una bomba aquí adiós al océano Deponio y a todos los que flotamos en él bien así estamos tenemos un as en la manga los códigos de ascensión que Goal tiene en la cabeza lo has entendido todo venga todo eso está muy bien pero ¿de qué nos sirve? Goal llegó a Deponia acompañando a un embajador Eliseo sus códigos activan la nave de portafisco que debería llevarlos de vuelta al Eliseo que es a donde iremos Goal y yo para decir que Deponia está habitada ahí está por supuesto debes convencer al consejo de salida ay Dios a ver cuando sepan que Deponia está llena de lindos Deponios ya no querrán tirarles bombas pero ¿por qué deberías ser precisamente tú quien vaya al Eliseo? porque soy idéntico al embajador nada me la creo eso es cierto Rufus y Kletus parecen gemelos probablemente lo sean mejor aún el transbordador de Argus está amarrado en la base que os he mostrado su misión es llevar a Kletus y a Goal a la nave de portafisco durante el ataque Goal y yo nos aprovecharemos del caos para confundir a Kletus y entonces le suplantaré ¿qué decís? ¿estáis conmigo? parece arriesgado pero es nuestra única oportunidad ¿mola o no mola mi proyecto? ahora dirán que les mola más el suyo o algo ¿les gusta? ¿les gusta? igual está flipando conmigo ahora este dirá que prefiere no ¿no? o algo así mola es súper superficial en todas sus facetas está en el lado de un beso tiene gracia lo dice el líder sí, sí, ¿no? venga lo hemos conseguido vamos allá pues ¿cómo le botan las manos? sí, está loca en general y además le gustas ¿qué? ¿qué va esto? ¿de oír qué? ¿y qué haces aquí? verás vamos a robar los cartuchos espera esos cartuchos contienen la memoria de mi chica Rufus Goal es un miembro de la resistencia y se sacrificará por la revolución ¿pero estáis tontos o qué? por desgracia otra organización quiere conseguir los códigos de su cerebro ¿dona? claro el crimen desorganizado se ha hecho fuerte en el laboratorio de Doc bueno, pero yo formo parte de ellos ahora ¿no? quieren arrebatarle los códigos ¿qué pasó ahí? nosotros mantendremos la posición ¿eh? es una locura si Garland no lo sabía ¿vos masacrarán? me masacrarán masacre martirio sacrificio llámelo llámelo es un regalo para el rebelde revolucionario que nadie muera en acto de servicio todavía seguro que se me ocurre un plan alternativo vale no creo que tenga mas cosas que hacer así que voy a entrar directamente y a ver si se me ocurre algo técnicamente cuento como suyo así que abridme abridme soy Rufus si yuhuu puedo pasar no hace falta pronto usarás el portal pero antes tienes que hacerme un favor toma ¿qué es eso? ¿otro mando? si para Liebold no es igual que los otros pero eh ya sé no me habían dado ninguno si bueno lo del cerebro Liebold es el gordo ¿no? es que no le he visto ningún chip confío en ti cuando acabes cruza el portal yo te lo explicaré todo ¿esto de qué va? tendría que haber hecho algo antes que esto vale ¿qué de ponios ha sido eso? eh Liebold ¿quién era Liebold? este vale ¿quién me estaba hablando de hecho? ni siquiera lo sé muy bien oh 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 vale anomalía misteriosa ¿pero quién me estaba hablando? ¿no era Doc? y creo que no era hostia ya volvemos con lo mismo ya era hora que vengas del pasado no significa que no tengas prisa ¿eh? ¿letus? no seas ridículo soy el Rufus del futuro otra vez estos portales son curvaturas temporales bienvenido al mañana da 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 le llaman Rufus cabrones que feliz esa música es mía ahora ya no yo soy mucho más sabio y moderno que tú así de hecho tiene contraste y yo no ah ahora ya no vale pues yo parezco mucho más joven pues yo parezco mucho más joven ¿qué dices niñato? ¿quieres que te dé un azote? ja 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 ¿estás susceptible abuelo? solo digo las frases necesarias para impedir una paradoja temporal ya claro sí sí eso se lo dirás a todos pues tú eres mucho más feo ja querrás decir que tú eres más feo ja te acabas de negatar yo habría respondido algo mucho más ingenioso solo digo las frases necesarias para impedir una paradoja temporal entiendo ¿Ni yo del futuro? Vaya chorrada Por toda la mugre ¿Qué torpe era entonces? Ríndete ya, Cletus Ríndete ya, Cletus No soy Cletus Vengo del futuro Y tú eres un modelo obsoleto ¿Qué quieres llamar? Ya me has oído Quiero pruebas Quiero pruebas Lo que sea con tal de callarte Una simple prueba bastará para dejarte en evidencia O dejarte a ti Exacto ¿En qué estoy pensando ahora mismo? Las clases de baile La colección de muñecas Las curvas de golf Y los cangrejos del extrema genital Espera Ya lo recuerdo Estás pensando en Zlibli Zubelu ¿Qué? ¡Ja! Ni de lejos Zlibli Zubelu Eso ni siquiera tiene sentido ¡Impostor! ¡Imbécil! Tuve que decirlo para impedir una paradoja temporal ¡Qué! ¡Claro! Admite que tengo razón ¿Por qué? ¿Acaso no estabas pensando en Zlibli Zubelu? En realidad estaba pensando en... Mmm... ¿Qué hay Rufus del futuro? ¡Ja, ja, ja! No quiero reconocer de que estaba pensando ¿No? ¡Ja, ja, ja! No quiero reconocer en que... Vale Porque eran todas malas Fuera de combate ¿Pudiste con los dos? Sin despeinarme Ya ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Y cómo lo hice? En breve lo sabrás Mientras yo me ocuparé de los rebeldes Vamos a ver qué pasa ¡Hostia! ¡Hala! ¿Es de verdad? ¿Voy a conseguir esa mierda? Una alucinación futura ¡Claro que es de verdad! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora no Tienes que sacar a Goal Esto es muy Terminator en general, ¿no? De hecho no me extrañaría que él Lo hiciesen a propósito Porque han hecho ya como tres referencias a Terminator Solo en este capítulo Pero yo quiero la ametralladora ¡Pero yo quiero la ametralladora! ¿Podemos saltarnos esta parte? Me temo que no A menos que queramos provocar una paradoja temporal Me da igual Quiero la ametralladora La ametralladora Santa chatarra Si te diera la maldita ametralladora Alteraría el flujo temporal Yo desaparecería del mapa Y tú tendrías que volver a empezar desde el tutorial Dame la ametralladora una vez ¡Egoísta! El único egoísta aquí eres tú O has rescatado ya a Goal Si me das la ametralladora Lo haré encantado Es mala idea Igual sí que me devuelven al Pero quiero probarlo No pienso mover un dedo En cuanto rescates a Goal Te la doy ¿Por qué no rescatas tú a Goal? ¿Por qué no rescatas tú a Goal Mientras yo me ocupo de los rebeldes? Créeme Ya lo hiciste antes Y si me hicieras caso Lo habrías hecho de nuevo en otro plano Claro Yo lo pillé a la primera Yo también ¿Por qué no lo haces tú? Porque tengo cosas que hacer aquí Y por qué no las puedo hacer yo Porque no quieres la ametralladora Pues dámela Y lo haré mucho mejor que tú Hazlo igual de bien que yo A no ser que quieras volver al tutorial Rufus Que sí Y luego tendré la ametralladora Genial Tengo ganas de volver a ver esto Desde la otra parte A ver cómo los salvo Venga Oh, ya lo han hecho Ah no Rebeldes Vale Venga Doc Ahí están los tipos estos ¿Qué pasa ahí? Rufus ¿Qué haces tú aquí? Nada Matar el tío Papadazustra Sacadle los ojos Tranquila jefa Es uno de los nuestros Oye ¿Qué hacías en el armario de lamiento? Eh No encontraba mi cepillo de dientes Y me quedé encerrado Ten cuidado con eso Rufus Así perdí yo a dos tías ¿Estás bien? ¿Estás bien? No nos ves Disfrutando del picnic ¿Hay tortitas? Estaba siendo sarcástica Ya lo sé Entonces no hay tortitas No te vayas Ni se te ocurra poner Doc ¿Estás bien Doc? Ah sí Perdona Mejor De maravilla Entonces puedo irme Hombre No nos vendría mal Algo de ayuda Ya veo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Salieron de la nada Bueno En realidad Nos amogazaron Y todo Por los malditos códigos De ascensión ¿Tú crees? Hombre Me preguntaron ¿Dónde están los códigos De ascensión? Sí Tiene sentido Que no podemos dárselos ahora Pero no me escucharon ¿Y qué hacemos? Dependemos de ti Rufus Para no variar ¿Han lo mejorado? ¿Se le ocurre algo? Encontrado este mando Creo que es de dona Verás Si me prestases tu cartucho Un momentito Ni lo sueñes Dame el cartucho Anda Porfa Porfa Ni te acerques Rufus Llevas todo el día Jugando con mi mente Y todo tiene un límite No puedes dejar de pensar en mí Te odio Pues antes bien que me besabas En realidad Podría coger el cartucho Sin más Te lo advierto Rufus ¿Qué me harás si lo hago? Arrancarte los dedos De un mordisco Para empezar ¿Qué haces si eres un agujero en la tráquea? No ¿Quieres uno? Anda Doc tiene una botella de champán ¿Dónde? ¿Tontas? Lo siento nena Algún día me lo agradecerás Es demasiado refinada Para su propio bien Se reinicia ¿Pero qué? ¿Le ha cambiado la voz? Ya veo Aunque sea por un ojo Me pregunto si afectará a mí No lo hagas ¡Jodidio mío! ¡Hostia! ¿Gual? Tía Te pasas un poco, ¿no? ¿Qué has hecho eso? ¿Tenías una idea mejor? ¡Sí! Demasiado tarde Le tengo que dar a que Ah, entonces la voz era mía ¡Sí! ¡Yujuu! ¿Puedo pasar? No hace falta Pronto usarás el portal Pero antes Tienes que hacerme un favor Toma ¿Otro mando? Sí Para Liebold No es igual que los otros Pero... ¡Eh! Ya sé cómo funcionan los mandos Por supuesto Liebold es el gordo, ¿no? Es que no le he visto ningún chip Confío en ti Cuando acabes Cruza el portal Yo te lo explicaré todo Vale Vamos allá Confía en mí Y no le digas nada A Llanos Menos mal que tengo memoria fotográfica El más mínimo fallo Habría alterado el flujo del tiempo Pero... ¿Ahora qué? Nadie debería vivir en el pasado Venga Ya era hora Que vengas del pasado No significa que no tengas prisa Capullo Tengo que decirle todo lo mismo ¿No? ¿O algo? Bienvenido al mañana Da 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 Le llaman Rufus ¡Imbécil! Quiero pruebas Lo que sea Con tal de callarte Una simple prueba Bastará para dejarte en evidencia O dejarte a ti ¡Exacto! ¿En qué estoy pensando Ahora mismo? Espera Ya lo recuerdo Estás pensando en... La clase de Vibe Era... No, ¿cómo era? ¿Tibili-Zubelú? No, nada así Creo que sí Yo le había dado a las curvas de Goal Pero no me quiero arriesgar ¡Tibili-Zubelú! ¡Ja! ¡Ni de lejos! ¡Tibili-Zubelú! ¡Eso ni siquiera tiene sentido! ¡Impostor! ¡Imbécil! Tuve que decirlo para impedir Una paradoja temporal ¡Sí! ¡Claro! Admite que tengo razón ¿Por qué? ¿Acaso no estabas pensando en Tibili-Zubelú? En realidad estaba pensando en... ¿Qué hay, Rufus? ¡Ja, ja, 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 ja! Te lo digo ¿Podemos seguir? Tienes que entrar ahí Y rescatar a Goal ¿Está bien? Tranquilo Winky Nod están fuera de combate ¿Pudiste con los dos? Sin despeinarme ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! Me encanta ¡Ja, ja, 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 ja! Puto ¿De verdad vamos a matar a los rebeldes? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo probarla? Ahora no Tienes que sacar a Goal Del laboratorio Está bien Rescataré a Goal Y lo haré mucho mejor que tú ¿No? Hazlo igual de bien que yo A no ser que quieras volver al tutorial ¡Ja, ja, ja, ja! Rufus Que sí, que sí Puto ¡Ja, ja, ja, ja! No me esperaba eso Lo reconozco Por fin El reloj marca la hora Justo a tiempo ¿La verdad los voy a matar? Ha llegado tu gran oportunidad Pobre gato Tendrás suerte Siempre ganas a piedra, papel o tejeras Valor Entra en la historia ¿Rufus? ¿Qué haces aquí? Ha habido un cambio de planes Goal no va a entregar los códigos de ascensión ¿Te estás rebelando contra los rebeldes? ¿En qué lado estás? Yo siempre voy con el ganador Bueno Casi siempre ¿Pero qué? ¿Está atascada? ¡Ja! ¡Vala suerte! ¡Oh! ¿O no? ¿Rufus? Muy bien Veo que te apañaste tú solita Ven conmigo que aquí no acaba la cosa Espera Ese es el normal, ¿verdad? Goal no tenemos tiempo para eso Este es el normal ¿No deberíamos esperar a que estés recuperada? Bueno ¡Oh Dios! ¡No! 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 ¡Rufus! ¡Rufus! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Está mal un afeitado! ¡Me piro! ¡Qué asco por Dios! ¡Ay! En fin ¿Por qué? ¿Por qué está en la mente de la otra y se le afecta? Que preocupante, me cago en la puta. Bueno, ¿veis? Pero ahora sabemos que Rufus no es superficial. Rufus, ¿qué has hecho con Ardlef y con Liebol? Parece contrariado. Una pequeña crisis de identidad. ¿Nos han encerrado? Goal, ¿por qué haces esto? Lo siento, Rufus. Me temo que ha habido un cambio de plan. Uh, a ver. ¿Cómo? ¿Quieres cambiar mi plan? Sí, es complicado, como todo lo que tiene que ver contigo. Rufus, solo siembras el caos. Y no estoy hecha para eso. Tengo que irme. Tengo que ir sola, ¿no? Ni lo intentes. Está sellada. Tengo que encontrar a Kletus. Pero ¿qué hay de nuestro viaje al Eliseo y de salvar el planeta? Son planes irreales, Rufus. No puedes estropearlo todo y pretender ser un héroe. Claro que puedo. ¿Lo ves? Te atrae lo imposible. Nunca estarás satisfecho. No puedes venir al Eliseo, Rufus. Porque Deponia está en tu interior. Adiós. Espera. Tiene que haber una forma de conseguir ambas cosas. Sé que puedo arreglarlo. ¿Cómo me arreglaste a mí? Solo quiero una segunda oportunidad. Ya la tuviste, Rufus. Deponia también la tuvo. Hay cosas que no se pueden arreglar. Quédate los dos cartuchos. Solo guardan ideales absurdos. No los necesitaré en Utopía. Y ahora tengo que irme. Buena suerte, Rufus. Pero... ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Esa mujer de la cabeza nos va a matar a todos! Pero es fascinante. Tiene los códigos de ascensión, Rufus. Debemos detenerla. Pero estamos encerrados. Anda, desátame y pensaremos en algo. Sí, ha llegado el momento de idear un nuevo plan de farise. Sí. Ese tiburón va a tener que verme, Dami. Dios, se ha puesto súper duro esto, ¿eh? Y no hablo del juego. Así es el destino tan cruel y mezquino, por mucho que luches te la pegarás. Tenía su alcance tan bello romance y sin previo aviso se vuelve a escapar. Pero Rufus jamás dará marcha atrás. Nunca en la vida se rendirá. Y se debe causar el caos total. Vamos a tener que encontrar una forma de salir de allí y llegar a la torre de detonación. Veremos, veremos qué hacemos. Venga, porque me imagino que aún seguimos en el juego. No se habrá terminado aquí, ¿no? Voy a suponer que seguimos en el juego. Me decepcionaría mucho que termine aquí de golpe. Vale. Ya decía yo. Oh, pudimos salir. Pero está todo más oscuro. Debe ser que es más de noche o algo. Vale. ¿Qué estás haciendo, Rufus? Se ha puesto la capa invisible esta. ¿Eh? ¿Qué? Pero si lo habías perdido, además. No lo quiere llevar. No lo comprendo. Me encantaría luchar en el frente contigo, hombro con hombro. Pero debo cumplir mi propia tarea. Quedarte en casa, ¿no? Hay otro grupo rebelde ahí. Conseguiré que unan sus fuerzas a las... ¿Os imagináis que al final de esto afecten algo? Esto bajo la nariz del organón. ¿Qué te parece? Suerte. Gracias. Vendrás a visitarnos a Portafisco, ¿verdad? Las tropas querrán conocer a nuestro líder espiritual. Ya veremos. Necesitarás esto. ¿Qué es? A ver, a ver. Hemos renovado la contraseña. La anterior era un churro. Era engogosa de la cola. Tengo que irme llanos. La aventura es pega. Venga. Sí. A que te calles. Vamos allá. Entonces este es el barco del... Ah, mira. Tenemos al cual Guerrero. Tenemos al sumergible. No es culpa mía. Un mendigo no me dejaba en paz. Ay, cabrón. Millo de Dona mencionó Portafisco. Vayamos ahí. Deberíamos intentar localizar la señal del sumergible. Si no recuerdo mal, hay una torre de telecomunicaciones en Isla Wachit. Tal vez pueda manipular su transmisor para que nuestro sonar reconozca la señal del sumergible. Ahora entonces Dona se habrá alargado. Yo iría a Isla Wachit. Vos sos el capitán. Y él también quiere ir a Portafisco. ¿A que sí? A mí no me metáis en esto. Por mí como si queréis ir al polo. Basta. Yo decidiré nuestro destino. Rufus, esos no son los controles. Es mi cortapelos para la nariz. Vale. ¿Qué estoy...? Oh. Oh. He puesto rumbo a algún lugar. Oh, este juego es mucho más grande que el primero entonces, ¿no? Teníamos varios lugares que visitar. Guau. Guau. Ni siquiera sé a dónde coño he ido, ¿no? Pero, guau. Qué asco de tiempo. La mugre de mi abrigo se está disolviendo. Mola. Vale. Pues en el siguiente capítulo investigaremos más esta zona y todo eso. Vale. Este juego parece que va a ser mucho más largo que el primero. Eso está guay. Veremos de qué va esta isla. No sé ni dónde estamos. O sea, lo sabremos en el siguiente episodio. Chao. 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 Chao.